Los oyentes, pues la verdad una etapa muy complicada, sabíamos que el tema de la altura y la subida intermedia era importante el día de hoy, soportamos el ataque de Rigoberto rana falta de la última vuelta y se seleccionó el grupo, al final intenté a falta de dos kilómetros porque pues al sprint no es muy fuerte, se quedaron viendo las caras un poco y por poco, por honor a la etapa, felicitar a mi amigo Alejandro Sori, pues una gran victoria y bueno, esperemos que nos digan si seguimos, si somos líderes o no, pero muy contentos por el gran resultado del día de hoy. Mucho por trabajar y sobre todo lo que se planificó en cuanto al equipo NU, que traen hombres muy fuertes y usted es el que está en este momento mostrando mayor jerarquía, ¿qué le decían entre los hombres del equipo? ¿Cómo sintió el grosso en este circuito tan complejo? No, estamos muy bien, el equipo la verdad que está muy fuerte, corredores de experiencia, estuvieron también en el World Tour, todos corremos en Europa, todos los seis que estamos acá corremos en diferentes equipos en Europa y sabemos que correr contra los World Tour es un poco complicado, pero ya sabemos un poco cómo corren ellos y bueno, felices de poder estar aquí en esta ciudad tan bonita, Tunja, afortunadamente no nos llovió y muy felices por el gran resultado de este día. Rodrigo, sueña en algún momento con...